Otro edificio más se suma a la problemática que aqueja la colonia Versalles desde hace dos años. La construcción de unos condominios ha ocasionado que se drenen miles de litros de agua hacia la vía pública, inundando las calles Hamburgo y Liverpool, aunque Reguero de Agua llega hasta el Boulevard Francisco Medina Asencio. Efectivamente, amanecimos con la sorpresa de que las cuatro calles de Hamburgo y Liverpool se encuentran completamente llenas de agua. Nuestros clientes no están pudiendo pasar. Obviamente, todo ese lodo que se está generando está entrando a nuestros locales. Entonces, sí hay una cierta molestia, precisamente porque apenas empezó el día de hoy y ya está todo inundado. Entonces, ¿qué nos espera? Porque esto no para de salir agua y ¿qué nos espera con la construcción? O sea, no hay una forma de que el cliente, o sea, el cliente tiene que ir una cuadra más abajo para poder entrar a nuestros locales y obviamente esto nos va a estar afectando de una manera importante. Desde el año pasado, el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Siapal Vallarta, ha explicado que en toda esa área el manto freático está muy cerca de la superficie, por lo que las grandes edificaciones se toparán con esta situación que aquejaba del lado noreste de la calle Viena. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, sigue sin ser enfático con los desarrolladores para que tomen medidas de prevención y no afecten a los colonos. Sí, es una molestia realmente para nuestros clientes porque el restaurante está ubicado en una esquina la cual está inundada completamente como en temporada de lluvias y les impide el paso a los comensales. Aparte, nuestros locales se llenan de lodo, esto ha causado que también los carros se estén salpicando, la entrada se vea sucia porque después de esto viene lodo. No es la primera vez que sacan agua. Esta es la segunda vez, pero esta ya es más grande. Sus camiones, sus transportes donde traen tierra, sacan tierra, las estacionan alrededor de nuestros locales tapando la vista, impidiendo que nuestros clientes se puedan estacionar. La edificación está sobre la calle Liverpool y desde temprana hora colocaron una manguera gruesa para drenar el agua de su construcción. Las autoridades no se presentaron en el lugar. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Carolina Gómez.